¡Suscríbete! ¿Te preocupaba? Sí, ¿Lisa? Espera, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está? Se la llevaron, y a otros tres. Alcai los ha seguido hasta donde ha podido, pero se refugian en Belna Crater. Ha vuelto a por más hombres, pero... Joder, mira, he visto lo que esos cabrones hacen con los rehenes. ¡No voy a esperar! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿De Lisa? Está claro que nos dio un poto a Rip. Huellas pequeñas. De chicas será Lisa. La llevaron por aquí. Si le habéis hecho algo, cabrones, os voy a matar a todos, joder. ¿Por qué no hallas tú el camino? Están muertos, capullo. No se van mirar a tu secta de mierda. ¡No! 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 ¿A qué? ¿La arrastraron hasta aquí? ¡No! ¡No! ¡Ajuladme! ¡Ayudadme! ¡Para lo que pasa con la muerte! ¡Ven! ¡Los libres han ganado! ¡Los libres han ganado! ¡Los libres! ¡Los libres han ganado! 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 No, no, no. No me importa lo que digan. Tiene que estar por aquí. Quiero matarlos a todos. Si no se unen, los quiero muertas y matadas. Sí, ese es mi camino. Las palabras de Carlos nos enseñan que para ser libres hay que sufrir, seguir el camino, cercenar nuestro ego. Carlos me lo dijo. Me dijo que iba a ser de los libres. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. Nos va a unir. Mira, ya te han hallado. 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 ¡No te han hallado! No te han hallado antes de irme. Mira, ya te han hallado. Mira, ya te han hallado. Era el último ¿Dónde está? Vaya puto laberinto Te ves ¡Aquí! 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 La arrastraron por aquí ¡Lisa estará aquí arriba! ¡Aquí! 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 ¡Libre! ¡Es libre! ¡Fuego! 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 ¡No! ¡Ya ha sufrido! ¡Fuego y muerte! ¡Fuego y muerte! ¡Me muevo! ¡Entro! ¡Entro! ¡Perdido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Calma! ¡Sufre, cabrón! ¿Lisa? Vale, Lisa... Dios, pero qué te han hecho... ¡Lisa! ¡Lisa! Eh... ¡Careño! ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Cállate, cállate! ¡Lisa, soy yo! ¡Soy Dickon! ¿Recuerdas? ¡Dickon! No pasa nada, tranquila, vamos. Me cago en... ¿Puedes correr? ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale, tengo la moto ahí. Necesito que corras hasta allí lo más rápido que puedas, sin parar. ¿Sin parar? Eso, sin parar. Da igual lo que pase. ¿Lista? ¡Corre! ¡Cállate! 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 ¡Pu esa Maya! ¡Mália! ¡Lisa, escóndete! ¡Resulta! ¡Lisa, corre! ¡Los ríos! ¡Agáchate, agáchate! ¡Desparad! ¡Los ríos! ¡Lisa! ¡Lisa, escóndete! ¡Ve al centro de visitantes ya! ¡A por él! ¡Se ha herido, se ha herido! ¡Ve hacia mi moto! ¡Corre! Ya estamos a salvo. ¿Estás bien? No. Escúchame, al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake. No se parece nada a Hot Springs. Iron Mike no es como la señora Tucker. Odiaba a la señora Tucker. Bueno, allí no estarás sola. Es un campamento agradable. Y un sitio seguro. Vale. Acárrate. ¡Ricky! ¡Ricky, responde! ¡Ricky, sigues en este canal! ¡Lost Lake, cambio! ¡Ricky! ¿Dico? ¡Cuánto tiempo! ¿Qué quieres? ¿Tú? Ven, ¿vale? A la autopista Cascade, donde se cruza con la vieja carretera de Belknack. Voy para allá. ¿Sabes qué dijo Iron Mike la noche que puse? Pues fuisteis de aquí. Ah, sí. Eso... Mira, por eso te llamo a ti. Y no es que eso. Iron Mike no tiene por qué saberlo. Tengo a una niña. ¿Qué? Bueno, es una... superviviente. Ha estado fuera mucho tiempo. Ah, ¿tienes una superviviente? ¿Y quieres llevarla a Lost Lake? No. Tú la llevarás a Lost Lake. Yo te la llevo a ti. Ricky, ¿estás ahí? Sí, sí. Vale. Voy para allá. Corto. Ricky. Eh... Sí, vale. De nada. Te... te va a gustar, niña. Como te he dicho, Iron Mike, él es... a él le gusta gritar mucho. Mira, tiene que darte igual. ¿Entiendes? Eh... bueno, hay un tipo que se llama Esquizo. Si te molesta tú... bueno, díselo a Ricky. O a... a... a Addy. Ella es la doctora del campamento y... Addy es... ella es buena. Tiene medicinas. ¿Sabes? Para limpiar eso. Para limpiarte los cortes. Vamos, no querrás que se te infecten. Ellas te van a ayudar, niña. Puedes fiarte de ellas. Incluso si... bueno, incluso si la cagas. Vale. Hola, Ricky. Hola, Dick. Qué sorpresa. Tucker ha dejado la trata de esclavos. Eh... Lisa, esta es Ricky. Ella va... Llevarte a un lugar, seguro. No ha cambiado nada, Dick. Iron Mike no va a pagarte por esto. ¿Pagarme por...? Venga, ya. No, no es eso. Perdona. Esto no va de eso. No busco una recompensa. Es solo que puedes escogerla, por favor. ¿Eh? ¿Qué le pasa, Dick? Lo que pasa es que ella tuvo un altercado con unos ribbitos, ¿eh? ¡Oh, Dios! Hola, Lisa. Eh, soy Ricky. Escucha, ¿te gusta pescar? A mí me encanta. Es lo que más me gusta hacer del mundo mundial. ¿Te gustaría ir a pescar? ¿Sí? Venga, te voy a hablar de Lost Lake. ¿Tiene el agua más clara que hayas visto nunca? ¡Ay, los peces! ¡Madre mía! ¿Qué peces hay por la mañana? ¿Saltan? Os diré alto. Ya los verás. Cuando lleguemos nos lo vamos a pasar muy bien. Agárrate bien, ¿vale? ¿Lista? Te lo agradezco. Los más.... Los más... Agárubles Stones. Gracias por ver el video.